Y hola chicos y chicas, aquí estamos en este nuevo video del canal Esta vez va a ser un video especial Ya que bueno, de hecho debía subirlo a mi canal de Mundo Gm2Dash Pero está fallando y por eso es la razón por la que no he subido videos Entonces he estado buscando la manera de poder subir Pero como no he podido, entonces les traigo el video aquí en el canal de la hora que juega, ¿no? Es por... Para mi es genial ya que en mi página de Mundo Gm2Dash Ya somos 3174 me gustas chicos Gracias a todos los que le han dado like, gracias por el apoyo Así que bueno, he decidido, he puesto esa publicación hace un tiempo Que decía, quieren que su nombre aparezca en el próximo video, comentenlo si lo desean Ya, en realidad lo que iba a ser no es eso Ya que yo los tengo que aprender por el mundo de sorpresas muchísimo más grandes, ¿no? Así que, las oportunidades que van a obtener estas sorpresas son Joel Narváez, Anthony Cajamarca, Tomás Barrera, Wenzazán, John Gato González, Anthony Cajamarca Que es el mismo que ya estaba abajo Stephanie Tejada, Vilchis y Esteban Ponce Lo que les tengo preparado es que ustedes sabrán que yo antes subí estos de acá Estos que eran... Bueno, lo único que eran eran estas como wallpapers Voy a hacer igual, les voy a hacer un wallpaper a cada uno Pero lo especial que les tengo preparado es un nivel con su nombre Por decirles, a Tomás Barrera le voy a crear un nombre, un nivel con su nombre O sea, el nivel se va a llamar Tomás Barrera, va a ser un nivel... Los niveles que voy a intentar crear van a ser lo mejor hecho posible Le voy a poner la mayor cantidad de animaciones, de efectos, lo que ustedes deseen Así que chicos, eso era para este video Así que, sin más que decirles No olviden comentar, suscribirse, darle like Compartir a la comunidad, compartir este video para que la comunidad siga creciendo Y obviamente, para que esta página también siga creciendo con nosotros Y que ustedes saben que yo siempre estoy publicando cosas Simplemente vengan a mi página de Mundo de Geometry Dash y denle un suculento like Que en realidad sí se lo merece Así que chicos, sin más que decirles Yo me despido de ustedes Que tengan una buena semana Adiós